y los que tengan Biblia lean conmigo en San Juan capítulo 6 versículo 16 dice así el evangelista Juan cuando ya era de noche o ya anochecía sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido por causa del fuerte viento que soplaba el lago estaba picado no se pierdan este detalle habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron pero les dijo no tengan miedo que soy yo así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla donde ahora a donde se dirigían el mar de galilea es el escenario de muchos de los milagros del señor muchos de los milagros ocurrieron en el mar de galilea algunos sucedieron bajo la superficie del agua como la pesca milagrosa que ustedes recuerdan otros encima como la tormenta tropical que Jesús detuvo pero quizás el más asombroso de todos los milagros que incluyen al mar de galilea es cuando Jesús hizo que las olas furiosas y la espuma blanca se transformara en una alfombra roja porque él caminó literalmente sobre las aguas no fue tan solo el acto de dos pasitos sobre el agua sino que él caminó sobre el agua conforme lo que los evangelistas cuentan cubriendo una distancia de aproximadamente 4 millas anoche yo estaba sacando las cuentas porque mateo dice cuánto ellos remaron 6 kilómetros para adentro así que Jesús tuvo que caminar unas 4 millas y a un promedio de lo que camina un mortal un ser humano de 3 millas por hora a paso de hombre el señor estuvo caminando sobre el agua no menos de 70 minutos poco más de una hora una hora 10 no es que hizo así sobre el agua y se hundió sino que caminó tranquilamente unos 70 minutos poco más de una hora así que es obvio que es un milagro pero tenemos la de igual modo la tendencia natural a explicar lo que no podemos explicar y es ahí cuando nos a veces nos perdemos el milagro dice un autor que los seres humanos no tenemos la categoría cognitiva para asimilar los fenómenos que no se computan en nuestro hemisferio izquierdo nuestro hemisferio izquierdo no no comprende los milagros como le pasaba a los discípulos que que ellos no podían comprenderá tan grande lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos que su mente era como esas calculadoras pequeñas que no pueden multiplicar grandes cifras y le da lo que se llama un error intelectual dice esto no puede estar ocurriendo a tal punto que la biblia narra que pensaron que era un fantasma que venía hacia ellos no lo reconocieron y eso qué es debe ser un mesías caminando sobre el agua suelen caminar mucho por acá no no hay una categoría cognitiva no lo tienen en los recuerdos por eso la biblia es un continuo un continuo una continua frase que repite es es este monotemática recuerda 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 Israel recuerda los días que yo te saqué de Egipto pon unas piedras a la orilla del Jordán para que los hijos pregunten y ustedes le cuenten lo que Dios ha hecho recuerden levanten un altar para recordar levanta un altar levanta sacrificio para recordar recordar cuando la fe empieza a flaquearte recuerda lo que Dios hizo con tu vida tú dices sí pero yo he cambiado yo he pecado no soy el mismo tú pudiste haber cambiado pero Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos y si lo hizo lo va a volver a hacer alguien tiene que decir amén hay una cita una frase que alguna vez escuché no me acuerdo de quién que decía a los pájaros no les hace falta la opinión de los ornitólogos para poder volar los ornitólogos son los que estudian las aves a los aves les importa un cuerno lo que opina el ornitólogo vuelan y a los que amamos la unción y a los que amamos la presencia de Dios a los que nos gusta caminar sobre las aguas cuando Dios nos llama tampoco nos importa nada la opinión de los religiosos o los explicólogos y si estás caminando con Jesús en algún momento de tu vida vas a caminar sobre el agua cuántos lo creen díganme en amén en algún momento vas a hacer algo inimaginable caminar sobre el agua se va a ser tu estilo de vida y es un desafío para caminar sobre el agua lo he dicho de mil maneras en mil veces y en cientos de sermones lo diré otra vez tienes que salir de la barca para caminar de la de sobre las aguas tienes que bajarte de la zona cómoda recuerdan cuando el señor nos habló que le dijo levanta tu lecho y anda y tenía que andar con su mantilla para caminar tienes que salir de la pequeña mantilla siempre hay que salir de la zona cómoda si quieres vivir un momento sobrenatural vas a tener que correr riesgos asumir desafíos llega un momento en que tienes que dejar de seguir preparándote para la vida que quieres para empezar de una vez por todas a vivirla pues toda la vida la gente se está preparando para la vida que algún día va a tener tienen 40 años dice no 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 yo algún día yo no voy a trabajar toda la vida algún día algún día y tiene 50 años y siempre se está preparando para la vida que algún día va a tener y llega un momento lo diré otra vez que uno tiene que dejar de prepararse para la vida que quiere tener y empezar a vivirla de una buena vez y eso significa hablar decir expresar acceder bajar correr hacer la inacción también es una forma de acción el pecar por omisiones yo me prefiero quedarme neutral esa gente siempre se ve muy espiritual prefiero observar lo que está haciendo es nada los que bajamos de la barca son los que corremos riesgos y a veces hay que hacerlo nosotros nos subimos a una a una caminata sobre el mar de más de cuatro mil millas a un país que no conocíamos con mi familia Liliana estaba embarazada sin seguro médico sin un salario simplemente obedeciendo una orden de Dios Dios nos dijo que habría una puerta nueva que él tenía algo para hacer y no nos dio más indicaciones y nos movimos y fue muy difícil después de vivir tantos años en nuestro país obedecer a Dios hicimos cuatro mil quinientas millas sobre el agua en un avión claro pero corrimos un riesgo y ese riesgo nos trajo hasta aquí si me arrepiento claro que no si lo volvería a hacer claro que sí no hay peor cosa que un día el señor te llame a bajar de la barca y no lo quieras hacer porque el señor es arriesgado ese su adn es temerario cuando crucificaron a Jesús los religiosos para ser justos nunca lo acusaron de ser un tipo aburrido nunca al contrario pensaban que era demasiado dinámico y eso les daba inseguridad pero las generaciones posteriores las que siguieron después trataron de acallar esa personalidad de Jesús y lo rodearon de tedio les cortaron las garras al león de Judá y domesticaron a un Jesús lobotomizaron su parte más audaz quitaron las garras del león de Judá y nos hicieron creer de que solamente es el cordero que bala pero nos olvidamos que además de ser el cordero es el león el que ruge el que tiene poder y sobre el cual se pararán el monte de Sion y se doblará toda rodilla porque el Dios todavía ruge hoy Jesucristo ruge hoy cuantos lo creen dígame amén y esa valentía esa temeridad esa intrepidez tiene su ilustración máxima cuando Jesús lleva a gadara pone un pie pongan pausa en lo que les voy a contar pone un pie en gadara y hay un tipo allí que vive entre las tumbas es un caso perdido perdió su juicio cabal y se llama legión cuando Jesús pone un pie en gadara legión dice la biblia sale corriendo hacia Jesús sale corriendo para atacarlo para matarlo es una legión son seis mil demonios corriendo hacia Jesús la biblia no dice qué reacción tuvieron los discípulos pero me los imagino que corrieron como niñas cuando vieron a un tipo endemoniado llamado legión Jesús no se inmutó temerario sin miedo al mal y es allí donde se encuentra el milagro siempre escuchen esta frase los milagros siempre están del otro lado del miedo siempre siempre del otro lado del miedo hay un milagro la gente que tiene miedo a testificar muchas veces se queja de que la enfermedad le volvió la gente que tiene miedo de pasar al altar miedo al que dirán miedo a que si paso que van a decir miedo a que no me voy a poder parar miedo a que si dejo la silla de ruedas me voy a caer miedo 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 fobia 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 la gente que tiene miedo generalmente o en la mayoría de los casos se pierde el milagro el milagro siempre está al otro lado a la otra orilla del miedo y la legión fue a ver a Jesús y perdió por nocao eran seis mil contra uno seis mil contra uno imagínense cómo estaban las apuestas en el infierno seis mil contra uno y los seis mil perdieron por nocao porque cayeron de rodillas ante el señor antes de la primera campana y el señor los envía un ato de cerdos y caen por el desfiladero que trato de decirte trato de decirte que no hay nada que no hay nadie que sea más fuerte que tú que la palabra mayor es el que está contigo no es una frase para que solamente se alegren sino que es una verdad escritural juan dice el amor perfecto el amor amar al señor echa afuera que el temor el amor perfecto echa afuera el miedo el miedo al fracaso el miedo a lo que opinen de ti el miedo al futuro si sigues creciendo en el amor de dios lo único que te va a quedar es el temor a dios los demás no te va a importar ni lo que digan ni lo que haga y si tienes ganas de danzar de gritar de aplaudir de gritar de tocar el chofar de hacer cualquier cosa has perdido el miedo porque el perfecto amor te llena de valor cuántos están conmigo díganme amén ahora por causa del fuerte viento que soplaba el lago estaba picado así que Jesús no sólo caminó sobre el agua sino sobre las olas no se pierdan el detalle el lago estaba picado los pescadores saben lo que es un lago picado el mar de galilea tiene 8 millas de ancho por 16 de largo y unos 48 metros en la parte más profunda un lago picado es un lago no es un mar le dicen mar de galilea pero es un lago inmenso y el evangelio de juan menciona específicamente que los discípulos estaban remando a unas 6 millas que estaban lejos de la orilla esto es importante estaban lejos de la orilla porque los milagros nunca ocurren donde puedes hacer pie donde hay poco agua los milagros siempre ocurren cuando ya no puedes tocar fondo cuando no tocas fondo les dije hace unas semanas cuántos quieren experimentar milagro y todos para tener una victoria hay una batalla pregúntenle en un boxeador si puede ganarse un cinturón sin pelear lo que pasa que nosotros nos gusta celebrar la victoria sin pelear nos gusta celebrar la calma del mar sin pasar por olas nos gusta celebrar la sanidad sin haber estado enfermos o la prosperidad sin saber lo que es la escasez y para celebrar un milagro uno tiene que pasar por determinadas crisis de otro modo no valora lo que tiene yo no doy por sentado ni que tengo una linda casa ni que tengo un lindo auto ni que me puedo vestir bien no doy por sentado porque de donde yo vengo la ropa escaseaba los autos no estaban el único que tenía teléfono era un ruso que estaba en la esquina del barrio que no lo prestaba nadie así que yo valoro hasta hablar por teléfono lo valoro que hace eso que dios diga cuanto más le puedo dar le voy a dar porque ha valorado lo poco y sobre mucho lo puedo poner y nunca va a perder la cabeza ¿están conmigo sí o no? ¡Aleluya! y cuando estás en una tormenta solo y Jesús te aparece caminando no es el truco de magia de un mago callejero Jesús apareció ahí porque vio que los muchachos sus muchachos estaban sin fuerzas Mateo perdón dice y la barca estaba lejos de la tierra zarandeada por las olas oigan los muchachos estaban perdiendo la batalla eran pescadores alguna vez hablé con un surfista que dice que cuando hay olas gigantescas muy fuertes si no tienes un traje de neopren podría literalmente romper tus intestinos de la fuerza con la que golpean las olas y estamos hablando de una época moderna contemporánea ni hablar de estos barquitos que eran cascaritas de nuez en medio de un temporal y los muchachos estaban quedando sin fuerzas y si estás luchando contra una enfermedad habrá días que las olas del desaliento te hacen sentir que estás perdiendo la batalla a veces es te sientes ahogar en un mar de deudas tus olas tienen nombre de bill de acreedores de quiebra de gente que te llama de pagar mínimos de tarjeta a veces tus olas tienen nombres de problemas económicos de un socio que te estafó o tus olas pueden tener el color de un divorcio cortes pelea por la tenencia de los hijos tus olas pueden ser de muchos colores y formas pero para llegar a aguas tranquilas significa que tenemos que alejarnos de la orilla Dios tiene que permitir ese requisito para que haya calma y para que veas a Jesús en medio de la tempestad tiene a veces que darse una tormenta perfecta los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua y Mateo dice que gritaron de miedo y hay gente aquí que está a ese punto exacto de su vida dice pastor no puedo más llegué aquí buscando una palabra de confortamiento de refrigerio pero siento que si Dios no hace algo milagroso a la palabra no bastará mañana lunes cuando tenga que enfrentarme con las olas hay tormentas que estás viviendo hay zonas oscuras hay pozos que dices no voy a poder salir y cada ola es más grande que la anterior y literalmente sientes que vas a naufragar había una canción un himno que cantábamos cuando éramos chicos que decía maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad ese no es en re los grandes sabrismos del cielo se ciernen de oscuridad y recuerdo que podíamos sentir lo que los apóstoles vivían cuando decíamos no ves que aquí perecemos hay gente que dice no ve el señor que estoy pereciendo no ve que me estoy muriendo no ve que no puedo más no ve que no hago pie que no puedo respirar y es ahí en el medio de la oscuridad cuando el mar estaba picado y cuando estaba lejos de la orilla dice el evangelista aparece Jesús dice ¡hey muchachos! llevaba más de una hora caminando sobre las aguas a las cuales ellos temían no puedes temerle algo sobre el cual Jesús puede caminar como si fuera una alfombra no puedes temerle a las deudas cuando Jesús camina sobre tus deudas y dice tranquilo yo estoy por sobre todas las cosas no puedes temerle a un cáncer a un tumor a una parálisis cuando Jesús camina sobre las diagnoses médicas y dice yo estoy por sobre todas las opiniones médicas yo camino no, 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 no me están diciendo lo que el señor dice yo estoy por encima por encima de las circunstancias y antes de culminar dos apuntes sobre el momento de Pedro ese que nosotros queremos reprender cuando veamos en el cielo por haber negado a Jesús Pedro fue el único que por lo menos caminó un pequeño trayecto sobre el agua y dijo si eres tú manda que yo vaya hacia ti fue una fracción de segundo pero caminó sobre el agua dos cosas presten atención dos grandes secretos no te lo olvides nunca en mi experiencia no es mucha pero experiencia al fin los que critican a los que caminan sobre el agua son los que siempre están y estarán confinados a una barca los que critican a los que caminamos sobre el agua son los que nunca se bajaron ni jamás se bajarán de la barca esos son los que critican están en la comodidad de la barca y critican a los que bajamos los que bajamos claro que nos hundimos muchas veces porque bajamos de la barca y no tenemos una mente cognitiva para caminar sobre el agua a veces nos sale bien y a veces nos sale mal a veces miramos a Jesús y caminamos un trecho pero a veces miramos los vientos y nos hundimos sé de lo que le hablo me he hundido decenas de veces pero los que confiamos en el Señor preferimos equivocarnos antes que perder oportunidades los que confían en la barca dice dame una garantía de que no me voy a hundir pero los que caminamos sobre las aguas no pedimos garantías no queremos perdernos ninguna oportunidad ninguna número dos voy a darte una regla que se cumple siempre si vas a salir de la barca en medio del mar de Galilea y en el medio de la noche solo asegúrate que fue Jesús el que te dijo ven voy a decirlo otra vez si vas a caminar en medio de la noche con el lago picado en el mar de Galilea asegúrate que Jesús te haya dicho ven porque he visto a muchos audaces que sin una palabra de Dios se han bajado y no han caminado ni siquiera un trecho porque Jesús no estaba allí pero en su afán de figurar de ser número uno en su afán de estar en la tele en su afán de que lo llamen pastor evangelista apóstolo arcángel en su afán de salir a las naciones y escuchar aplausos se bajaron de una barca antes que el Señor apareciera en la oscuridad y le dijera ven y si el Señor no está allí vas a sufrir mucho no significa mandar un montón de audaces a ahogarse lo estoy diciendo es aunque la ola esté profunda y estés lejos de la orilla si Jesús está allí tienes que bajar de la barca ¿entiendes la diferencia? ahora si Jesús te llama en la oscuridad a bajar de la barca no se te ocurra quedarte en la barca porque no te llamará dos veces quiero que entiendan bien la diferencia porque si entienden la diferencia habré transmitido exactamente lo que Dios me dijo que les dijera hoy si vas a bajar en la oscuridad y en el medio de las olas asegúrate que Jesús te haya dicho ven y si Jesús en medio de la oscuridad y de las olas te dice ven no te atrevas a quedarte en la barca porque en ambos casos son tragedias en ambos casos pecas o por omisión o por acción sin que Dios te haya enviado si te quedas en la barca y el Señor te llamaba vas a llegar al final de tus días arrepentido por lo que pudiste haber sido cada día yo quiero achicar la brecha entre lo que es mi vida y lo que Dios quiere que sea no quiero llegar a viejo y decir si hubiese hablado si hubiese dicho si hubiese hecho si hubiese proclamado si me hubiese animado yo voy a correr todos los riesgos que haya que correr así fui toda la vida no voy a cambiar ahora de viejo de pibito era así y ahora que tengo más de 40 años no voy a cambiar yo voy a correr todos los riesgos que haya que correr puede salir bien puede salir mal puede endeudarnos puede no sé lo que yo sé lo que yo sé es que el Señor está allí diciendo yo estoy aquí yo te estoy diciendo que te atrevas si nunca te dejé no te voy a dejar ahora yo estoy contigo yo no cambio yo soy el mismo ayer hoy y por los siglos ¿cuántos dicen? amén llega un momento en que tienes que dar un paso de fe y hoy es ese momento estos son los momentos que redefinen los momentos o los tiempos que van a venir después estos son las mañanas que definen tu futuro estos pasos de fe que tienes que dar arriesgate hazlo en las finanzas es lo mismo porque una cosa es decirle le doy el diezmo a Dios ahora que soy próspero voy a empezar a dar nosotros sabemos lo que es decir este impuesto no lo pagamos porque esto no lo cortan la luz todavía no la cortan el agua el agua tardan tres meses en cortarla no la vamos a pagar con esta plata vamos a invertir en una cruzada nosotros sabemos lo que es paguemos la renta que es el único que tenemos que tener seguro porque nos echan lo demás vendamos el televisor queríamos darlo todo sembrarlo todo y no estoy diciendo esto para que vean que gran sembrador soy es para que sepan que no importa lo que tú tengas ni cuánto Dios te haya bendecido el tema de darle al Señor de entregarlo todo es correr riesgo sin saber siquiera si lo vas a recuperar hay aquí en la iglesia gente que siembra para cosechar lo cual está bien pero también hay gente que gasta para Dios y no le importa si lo va a recuperar lo cual es mucho mejor porque esa gente tiene una cuenta abierta en los cielos cuenta corriente Dios dice a sus ángeles a este cheque que firma me lo respaldan con el banco de los cielos porque ha creído en mí porque no está especulando porque los cielos se le abrirán para siempre y yo reprenderé al devorador ha caminado sobre las aguas cuantos quieren caminar sobre las aguas conmigo dígame amén es la gloria de su majestad amén de su majestad